Hola, hola, muy buenas tardes amigos, estamos en un nuevo video más, aquí nos encontramos con David Sí, claro, muy buenas tardes amigos, estamos acá en una tarde, estoy saludándoles Así es como nos ponemos aquí todas las tardes, mi mamá en las tardes se pone a barrer, así cuando ya pasó el mediodía y todo Cuando ya no corre, ya no corre viento, ¿verdad David? Porque conforme el viento, cae en las hojas Y aquí estamos, gracias a Dios, todo bien Aquí viene Levi, ¿qué pasó Levi? La llanta O sea que se masticó el tubo de plano Ah, y ahí trae las llaves Viene preparado Levi Doña Eva, buenas tardes Buenas tardes, Alde Miren, se le dedico su bicicleta Y su mochilita Aquí mostrándoles una tarde más con mi mamá Aquí, mi mamá, que usted se pone a barrer, así en la tarde Ah, en la tarde, ahora que... Dejó de llover, ¿verdad? No, que tiene Gracias a Dios, va aquí Es que mamá me dice, mira, tómalo una foto a mi gallito, ahí que ahí tomásela, dice mi mamá Y todo muy bonito, ¿verdad? Ajá Y así que, vamos a ver Bueno, David, David es mecánico Sí, un poco, un poco No, no sé, un poco Yo arreglo la bicicleta aquí Miren ¿Cuánto tiempo lleva arruinada Levi? Sí Es que cuando yo un día iba con la Ángela Y la visita Oh, aquí viene visita Buenas tardes Adelante Pase adelante Ahí viene doña Hilda, ¿verdad? Ah, Hilda se llama Ajá Sí Pase adelante Pase adelante, tome asiento ahí Pase adelante, se ve ahí, ven Ajá Viene algo cansadita porque creo que viene a pie Sí, viene a pie, a pie, a pie, a mí A pie venía No, no, ya se está bien, ¿qué pasa? No, no, ahí es Ajá Mire pues Hoy sí, se vino a sobar A sobar se viene Sí, a sobar va a ir Oh, bueno Ya mera se va a hacer Ya Un mes, tres, tres ¿Y cómo vas a hacer? Vas a ir a dos Sí Necesitando Ah, vaya Sí Hola, se vio Y en verdad aquí están los muchachos Le vi Ya mero le vi Ya casi Y David Ahí viene David David, ¿qué pasó David? Ay, lo sacaste Sí, es que aquí estamos intentando sacar esto Vamos a ver aquí vienen Y no vienen espátulas por aquí porque Como podrán ver a David aquí ya Va a empezar a Desarmar la llanta para quitarle el tubo ¿Tubo nuevo le vi? Sí Oh, bueno No, no, pues está bien Ya ahí están Oh, se quedó aquí trabado Es que ahora él es ¿Cómo se llama? Mecánico 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 en bicicleta No, no, ya no es automotrino que en bicicleta Mecánico en bicicleta Sí Mecánico Mecánico por ¿Cuántos días me dilatan los arreglos? Hasta hoy pues Arreglar una llanta Bueno, lo voy a hacer ¿Es primera vez David? No No Ya yo como les digo La cicla de mi papá La mía Yo las arreglo Les hago el pinchazo Sí Ay, el pinchazo Por razón Levi No hombre Descompongo el pinchazo Por eso Levi vino aquí porque ya sabe David el buen pinchazo David el pinchazo Así la voy a poner al taller Sí Ahí tienes que quitarle la llanta Cuando tenga un taller voy a poner car y motowash Ya no es car y motowash No que car y motowash Aquí vamos a A componer los trenos Ahí está Levi Ansioso Ayúdame aquí ¿Qué? Jala esto Jala el cable Allá va Ahí está ya David Ya preparando Para desarmar La cicla de Levi No sale Va a volver Dale la llanta Ya le quitaste el freno David Así Estoy intentando Presionar Prensalo para Para sobre vos Así Sí pero Levi No puede jalar O hacerlo vos Y Levi que lo haga Así que le jale el cable Prensalo Ahí está la misha También aquí con nosotros Ahí está la misha Ojalá Mejor prensa Buenas tardes para todos Perdón Ya se me había olvidado Ay misha Misha ¿Qué pasa? No voy a salir en el primero Porque voy a ir a hacer un andar No sé Buley ¿Cuánto tiempo Tienes esta cicla Así? Tiene dos meses ¿Desde que la compró? No es que fuimos un día A hacer un andar A comprar a tres chipilín Y que si ella Ya iba a tu apache Y ella no iba a ver La dos Ni yo ¿Qué le más? Ay mi Le masticó Le masticó el tubo Ahí me quedé Ahí me quedé En buen No, la tuvo que dejar Así Quitale la llanta Pásame Bien, Levi Y por qué no desarman eso Desármenla Pásame la otra Que si ahí Iba una señora Iba una señora Verdad, mi Y empezamos Pero No, no era El padre Le empezaron Un inflador A ella Le voy a aprender A verla Estuvimos como Una oda Ahí inflando No, no, no Pero este Así no va Estallando Esto va así Quiero aprender Quiere David No vayas a hacer como En unos talleres que dice Se desarma y en otro lado se arma O sea que Se desarma y se arma Se arma No, como Según dicen por ahí va Que en un taller hubo así Dice que Pobre sí Que llevaron una moto Y no le pusieron Algunas piezas Que faltaban Y la llevaron así El dueño de la moto Y pues Cuando se dio cuenta Que no era igual No era lo mismo El cambio que le hicieron Supuestamente en el taller Va Y lo tuvo Tuvo nuevo Lo vamos a poner Porque el tubo Pero hay que levantar Tuvo que llevarlo Hasta en otro lado Para que le pusieran Las piezas que le faltaban Lo estafaron Así que sí Ah, espera Aquí hay que cortarlo No Tiene Pincito Está pegado Está pegado al aro Ajá Bueno, y como te sentís Que ya vas a tener Cifre orina Vamos a ver eso Hasta que Ya tengo Ahí sí Ya va a poder ir a Hasta que te dio pena Ley no le daba pena De arreglar su ciclo Ya llevaba tiempo No, será que la Que no podía Porque no podía Comprar un tubo Pero vaya que Te decidiste A decirle a David Que Que te hiciera su favor Ayer la quería hacer Ayer la quería hacer Pero no había comprado El tubo Que estaba ahí Camilo Camilo Bueno, aquí está otro niño Aquí Viendo cómo Están acerrando A él le gusta Yo lo he visto En una En una subcicle pequeña A él, ¿verdad? Ahí se Se mantiene en la calle Echando sus colazos Ahí Le gusta hacer ejercicio Porque al hacer ejercicio Así en la bicicleta No No se engorda A uno Vamos a ver aquí Bueno, ya Ya estás metiendo El tubo, David Ya lo metí Ya Ahorita Pero Estaba acostando Así como lo estabas Haciendo ahí La llanta puesta En la bicicleta Vaya que Ya lo había puesto Y pues volvió a salir Pero me prensaste Solo eso Se consiguió la misa Ay no pues Mejor ni te viera metido Ahí con ellos Mija, ¿por qué? Hay oxidaditas No, pero entre dos Vamos a ir acá Sí, pero Doña Hilda está esperando Que más tiene Ahorita Le llegaron unas Otras Oye Se avanzaron Doña Hilda Sí, mire Me avanzaron Ah, la verdad ¿Cómo ha estado Doña Hilda? Está bien De salud Sí Eso es lo bueno Eso es lo bueno Sí Sí Y a pie se vino Desde allá a su casa Sí Exacto Oh, bueno Pero lo bueno Es que ahorita Se calmó la lluvia No hay mucho lodo No hay charcos De agua Ajá Aquí está Solo está en espera Que Doña Eva A la tienda Sí Es esto Sí Ah, pues Ahorita Por primera vez Doña Hilda En las cámaras De nosotros Sí 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 Primera vez Ah, bueno Primera vez Se siente orgullosa Entonces Porque es la primera vez Que está En este canal ¿Era también? ¿Primera vez En nuestro canal? Sí ¿Le vi? No Bien ¿Los veces? Sí ¿Los veces Salgo Bueno Le vi Ya casi Va a estar La bicicleta Mamá Quiere venir conmigo ¿Verdad? Como ella Sí 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 Ah, sí Todo esto Durante nueve meses Creo que es el embarazo Tiene que visitarla Usted También Es una pierna ¿Verdad? Oh, obra de caridad ¿Verdad? Sí Muy bien Doña Eva Sí Sí No tiene No tiene ¿Cómo? Sí La ayuda Usted En ese En ese En ese En ese caso ¿Verdad? Porque Ajá Y los pató Y doña Eva Y cuéntame Ya que usted Es la que Hace Esto ¿Verdad? ¿Qué precio Es lo que Cobra uno Para hacerle Ese Esa Sobada ¿Verdad? Cobra Y cuando yo Estaba esperando A ellos Veinte Me cobraban Eso fue hace Siete Ah O catorce Años Ah Ahorita Está Con uno Cincuenta No Igual Mi mamá No cobra nada No ve Vamos ahí A sus conocidas O A personas Que le dicen Doña Eva No tengo dinero Le dicen Se lo puedo pagar Otro día Este No, no Se preocupe No es nada Le dice Pero ya cuando Vienen A la otra vez Le traen un jumbo Le traen Algo para tomar No pues Siempre se acuerdan Del que le ha echado La mano De verdad Ya está David Como nueva Le vi Ahorita va a ser Un caballito Y tal Se va a ir Alentar Pero Entre cuanto Ya poco Le falta A él A chancelazo También A mí Echale No bueno No pues Los carros Sobran De 200 500 Y peor Esta situación Verdad Doña Eva Que estamos pasando Verdad Que está Fue el toque de queda Ya mañana Hay un día Un día Completo Sin salir Pero si no es así Fíjate que si uno no Uno da Ni que le costa Respetar las órdenes Del presidente Sí Dios bendiga al presidente Que él De verdad Está Atento De toda la población De 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 Guatemala Sí Así es Y él Como dice él Quiere Sí Casa Y entonces Tenemos que obedecer Sí Y si sale uno Es solo por hacer Sus compras De De lo que Lo que utiliza En la cocina Verdad Sí Y la misha También Mira la pata De la cifra Como es de esas Motillas De esas Que no se Tiene Componirlo bien Misha Ve Y el centro Es que no Cierra el centro La misha Va a aprender Va a sacar Una su carrera De mecánica De mecánica Bueno Va a ir a consulta A consulta Ah vaya Doña Eva Va a ir a consultorio Sí Bueno Pues ahorita voy A la isla Para ver Cómo Está Su bebé Como cuántos meses Sende Sende Muchos meses O es O es O es O es O 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